En el tren de la ausencia me voy, no tiene regreso, no te quedas en ti te lo doy, pero no te devuelvo tus testos. No volveré, te lo juro por Dios que la vida, te lo digo llorando de cambiar, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto por valor, me arroyo y olvido en el amor, donde yo tu recuerdo parece. ¡Papé! Ok, este tema especialmente para todas las morenitas de hojasos negros, como mi pinche suerte. ¡Cántale bonito José! ¡Ese grito de comar! Moreno de hojasos negros, como mi suerte. Que se oiga bonito, como mi suerte. Y que se oiga ese pinche grito ranchero, todo Colima, primo. Amorizado. ¡A verás! Y el que se va Música Y el que no se sienta en las despedidas Dile al que te lo cuenta que eso es mentira Ventiligrama de un ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Hoy los negros no se hacen grana Sale a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre Corintua hay mazona Epa mi gente Mi gente de Tecomán Vamos a recordar cuando andamos allí En el campo Con el talache, con la pala Ayudando a los abuelos Que siempre cantaban esta canción Todos los buenos mexicanos se la saben Más aquí en el estado de Colima Queremos oírlos cantar Que se oiga bonito Avienten un buen trago de cerveza De tequila Porque dicen que es el afinador El afinador de la garganta A ver que tal lo hacemos Que se oiga bonito Échale Así está lo dice Yo sé bien que estoy afuera Ustedes solitos Sé que tendrán Niñorán Un poquito más suerte Bueno, ahí vamos Ahí vamos Dirás que no me quisiste Te vas a estar muy triste Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi madre estaré No te controlo ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo Una piel en el camino El señor de mi destino Era rodar Un poquito más fuerte También me dijo un arriero No hay que llegar No hay que llegar No hay que llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi madre estaré No te controlo ni reina Ni nadie que me comprenda No te controla ni reina Y no te controla ni reina Eso es todo Dijo la vaca ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! Bueno Vamos a tocar un tema No lo hemos grabado Lo pidieron Y venimos a complacer Vamos a tratar de complacer Pues Es algo que no viene en el disco de Wanda Maguey Se llama el muchacho alegre ¿Qué te parece, José? Vamos a darle, compadre El muchacho alegre Esperamos la escucha, compadre Vámonos con las que dice Son verdosos ustedes Eso, para toda la gente Muchísimas gracias, ya lo dijimos de hace rato Gracias por seguir nuestra música Son 22 discos Ya viene el disco número 23 Y bueno, gracias por seguir la música De Banda Magalli, le agradecemos también A toda la gente que nos hemos visto Allá en la Unión Americana, mandamos un saludón Que es muy cordial, si Dios quiere Para el 5 de febrero, por allá La gente que radica en Chicago Vamos a andar por Chicago La otra semana que viene, vamos a andar por el otro lado Cerca de Atlanta Por un saludo para toda la gente también Que tiene que dejar sus casitas y eso, para trabajar por aquel lado Seguimos, dice, pariente ¡Échale primo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!